La verdad que estamos cerrando la campaña que fue del verano, digamos estamos juntando todo lo que se ha recolectado en el verano. Esta es la primera del 2011 y como siempre a la expectativa de que sea igual que las anteriores o mejor. Bueno, ¿cuándo va a estar cerrando la campaña? La campaña se cierra el día martes 29, a partir de las 2 de la tarde nos vamos a encontrar como siempre en la 17 y la 4. Bueno, ¿cómo vienen siempre en los mismos lugares? ¿Hay que dejar las tapitas? Sí, los lugares son siempre los mismos. Pueden dejarlas acá en la Perfu, pueden dejarlas en Sicar, pueden dejarlas en Yodrá, atrás de la vía, pueden dejarlas en Bomberos también. Bueno, los lugares de recolección casi siempre son los mismos, pero si por ahí quieren ir a ese lugar el momento a las 2 de la tarde a juntarnos para subir las cajitas al camión, que está bueno hacerlo juntos, los esperamos hasta las 5, vamos a estar ahí. Bueno, una campaña que parece que nunca termina, por suerte, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que va cerrando una, digo, bueno, ahora ya no van a juntar más, no van a traer, y gracias a Dios la gente se ha tomado la buena costumbre de no tirar las tapitas y de alcanzarlas para los chiquitos del Garrahan, así que no termina. Bueno, como decís vos, ya es una costumbre, ¿no? Se termina de la bebida, la gaseosa o el agua, lo que sea, y la tapita queda. Sí, mucha gente me dice que, bueno, que ha sido como crear conciencia de que ves una tapita en el piso y te tenés que agachar porque no la podés pasar, te pones a pensar todo lo que significan las tapitas, y mucha gente me dice eso, has logrado que cuando voy a destapar la botella o a tirar la botella, busco un lugarcito en la cocina, la dejo ahí, y bueno, eso está bárbaro, que pensemos, ¿no? Que no cuesta nada juntar las tapitas y hacemos muchísimo bien. ¿Cómo viene la campaña en las diferentes localidades? Mira, los pueblos han bajado un poquito el nivel de colaboración, igual que Pico, porque claro, ya llevar tres años y Pico es como que algunas personas piensan que termina, otras por ahí se cansan y no, pero bueno, nunca bajaron en totalidad los brazos, ¿sí? Algunos no están enterados ni informados, así que si ya están viendo, nunca termina la campaña, lo que hacemos es cerrar para enviar lo que hay, pero ya después, una vez que se fue el camión, empezamos a juntar para dentro de unos meses volver a mandar. Así que si ha bajado el nivel es porque no están bien informados, pero creo que esto no se va a terminar nunca. Bueno, tres años ya, ¿no? Parece mentira, pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Sí, parece mentira, ya pasaron tres años de que empezamos, que mandamos, juntamos mil tapitas, como si juntar mil tapitas nos parecía una barbaridad, y ahora mil tapitas es solo una bolsa de las bolsas de papas. Bueno, esos son mil tapitas, así que imaginate la cantidad de mil tapitas que mandamos ahora, porque se ha mandado camión y acoplado lleno. Y, ah, te quiero decir algo. Los que tengan diarios, esto es muy importante porque a veces vienen con los diarios, y acá en el negocio nosotros no recibimos papel, porque no tenemos dónde guardar, y ocupa mucho espacio y sabemos que el diario es sucio. Entonces, los que quieran mandar diarios y hayan juntado, por favor que lo acerquen tempranito a las 2 de la tarde, al lugar donde nos reunimos, que es 17 y 4, porque no es que no vamos a mandar los que tengan diarios. Sí, se van a mandar los diarios. Bueno, viene bien entonces esta campaña que ya está por cerrar. Sí, viene bárbaro. Además, no sé si, creo que yo ya lo había contado, pero también hay mucha gente que no lo sabe, estamos colaborando en la nueva campaña de la Fundación, que es llaves de bronce. La urna, la única urna que hay en La Pampa, está acá dentro del negocio, así que todo el mundo que tenga una llave que no use, porque siempre hay una llave que no sabemos ni de qué es, que está dando vueltas, la puede venir a poner acá en la urna, que si logramos, ya está bastante llena, si logramos que esté un poquito más, la vamos a mandar en esta campaña para colaborar. La primera urna que se manda desde La Pampa sobre la campaña de las llaves de bronce, que es la nueva del Garrahan. ¡Gracias!